¡Suscríbete! 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 No perdido soy sin nombre, pasó la mano, no perdíse tampoco, tú sacarme afuera de eso quizás, no quizás soy yo que también debe ser, no perdí el Señor, no perdí su nombre, 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 no perdí su nombre. No perdí su nombre, no perdí su nombre. No perdí su nombre. No perdí su nombre, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!